¡Suscríbete al canal! 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 UAV en camino. El combate. Vamos. Apolo eliminado. Un fracto tirador. Un fracto tirador. El enemigo ha desactivado nuestro robot. Estado nominal del robot. Se aproxima un LFG. Acabado. Han desactivado nuestro robot. Nuestro robot ha sido reiniciado. Nuestro robot ha sido reiniciado. El enemigo ha sido reiniciado. El enemigo ha sido reiniciado. Las voces han puesto Enemigo muerto en combate. No debemos perder esta batalla. Enemigo muerto en combate. Resultado óptimo. Será fabatida. El enemigo ha desactivado nuestro robot. UAV aliado en camino. Secuencia de inicio completada. Robot activado. Tiempo agotado. Acaben de una vez. RPG. A un Raider muerta en combate. Bater y puertas. Tropes caído en combate. A un Raider muerto. Hemos perdido el enfrentamiento. Inténtenlo de nuevo. Impitan que el robot enemigo llegue a nuestra base. El robot enemigo está en movimiento. Una vez. Enemigo. ¡No! ¡Esto va a ser detentido! ¡Una defragmentación! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Prophet ha matido! ¡Prophet caído en combate! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Sistema del robot de vivo activado. 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 Asegúrense de que el robot llega intacto a la base enemiga. Secuencia de inicio completada. Robot activado. Senam abatida. Enemigo abatido. Erradicado. Baja confirma. Abatido. Eliminado. Presión del depósito baja. Buenas bajas. Envíen un UAV en seguida. Los sensores están captando el opuesto. El vivo abatido. Contra medidas electrónicas activas. Nivel de energía del UAV al 50%. Energía del UAV-R al 50%. Eliminado. 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 O sin. Eliminado. 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 ¡Está batido! UAV aliado en camino. UAV aliado en camino. UAV aliado en camino.